Amigos de vuelta, con más de este programa que apenas mañana ya tenemos con nosotros a Javier Marín, promotor nacional de la Gran Misión Viva Venezuela. Tengo que confesar que cuando se hizo el lanzamiento de la Gran Misión, mira, quedé gratamente sorprendida porque además que fue una experiencia bellísima, donde se tuvo ahí de muestra todas las expresiones artísticas, culturales de nuestro país. De verdad, algo muy bonito. ¿Cómo va esa misión? Gracias por estar con nosotros, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa. Bueno, lo que tú dices ahí, lo que vimos fue una pequeña muestra de lo que es nuestra diversidad cultural. Imagínense lo que tenemos aquí en Venezuela. Vamos bien, trabajando todos los días, planificando, tratando de incorporar a todas las personas, porque además Venezuela es un país que, como les dije hace poquito, con una riqueza, una diversidad cultural impresionante. Y bueno, no es una labor fácil, no es solamente una labor del equipo promotor, es una labor de todos los venezolanos. También organizarse en las comunidades, todas las agrupaciones que hacen vida en todo lo que es la tradición, las manifestaciones culturales y todo eso, para que todo esto vaya por donde debe ir. Fue muy bonito lo que ustedes manifiestan, porque ahí uno veía, por ejemplo, a los alcaldes y gobernadores, y fue muy bonito porque cada uno quería, mira, yo tengo esto y me gusta esto, y yo vendo esto, ¿no?, en el sentido positivo de la palabra, porque uno veía la parranda de San Pedro de Guatírez, pero si vas al Estado Lara ves otro tipo de manifestación, o si vas, por ejemplo, al Estado Bolívar, es otra manifestación, y todas son ricas y son muy valiosas. Entonces Venezuela es un país multicultural, ¿no?, ¿qué mensaje, qué objetivo se quiere, digamos, llevar a partir de esta gran misión? Bueno, precisamente eso que usted comenta, los gobernadores, los alcaldes, también tienen que tomar esto como algo propio, y así como se publicita una playa con tanta, así... Efervescencia. Efervescencia, sí, efervescencia, también pudieras darle mucho apoyo a lo que es tus tradiciones, ¿no? Es una buena competencia, además. Es buenísimo, además, tú puedes combinar las cosas, porque yo vi, por ejemplo, en carnavales había tantas programaciones en las playas, pero casi no se vieron estas agrupaciones en las playas, eso también pudiera ser un valor agregado. Tú, este, vas a una playa de estas de chuspa, donde hay un tambor tan sabroso, y entonces lo puedes compaginar con el turismo, y así vamos mostrando un poco más de lo que somos como venezolanos. Bueno, precisamente uno de esos vértices que destaca el jefe de Estado, que anunciaba el jefe de Estado venezolano, cuando dio a conocer esta gran misión, y después lo fortaleció el día lunes en su programa con Maduro Más, tiene que ver precisamente con promocionar la cultura de nuestro país. ¿Cómo avanzan ustedes, como promotores de esta gran misión, en analizar y en poner en práctica esos ocho vértices a los cuales hacía referencia el jefe de Estado venezolano? Bueno, como lo dijo el presidente ese día, la idea es conformar un equipo de promotores a nivel nacional. Cada Estado va a tener un equipo de promotores en esta tarea, y la idea, bueno, por supuesto, el octavo vértice, que habla de las culturas en comunicación permanente, eso es organizarse, generar contenido para divulgarlo por las redes sociales, digitalizar nuestra música, o sea, hacernos presentes, sobre todo en estos medios de comunicación, para que también haya material, de forma que no se diga, no, es que no hay material, vamos a hacer material, vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a tratar de generar más material, bueno, es nuestra misión. ¿Cuáles serían justamente esas propuestas? Decía, por cierto, el jefe de Estado, y recordamos, hubo un momento, no recuerdo en qué año, pero hubo un momento como que el joropo venezolano, la música venezolana, sobre todo se puso, entre comillas, de moda, ¿no? De todo el mundo que ponía la música, entonces, ¿qué hay que hacer para que no sea solamente, y en todos los ámbitos de nuestro país, una moda? Entiendo que también, creo que, recordar que hay también una ley que establece un porcentaje, ¿no? Eso hay que reforzarlo, eso hay que retomarlo, eso hay que modificarlo. Bueno, una de las cosas que dijo el presidente en el programa es que se van a proponer reformas de la ley de cultura, precisamente para favorecer a estas manifestaciones. Quizá retomar lo que es la ley resorte, algunos artículos que hablan del uno por uno, más presencia de nuestra música en las radios, distinguir también, no se trata de discriminar, sino distinguir qué es música tradicional y qué no es música tradicional, qué es fusión, porque no es lo mismo hacer un reggaetón y ponerle un cuatro a eso, y decir que eso es música venezolana porque tiene un elemento venezolano, a hacer música venezolana de raíz tradicional con elementos foráneos. Eso ya es otra cosa que le da, además, tú puedes de repente entrar en otros escenarios en el mundo haciendo música tradicional. Por ejemplo, yo veo un caso típico en la música colombiana. El vallenato. Todo el mundo conoce el vallenato. En Venezuela es muy popular el vallenato. ¿Por qué no hacemos que nuestra música sea tan popular? ¿Qué es lo que nos falta para que nuestra música sea reconocida en el mundo? Yo que trabajo, porque yo también soy músico productor y soy, podríamos decir, trabajo en la industria del disco, cada vez que vamos a montar un disco en digital aparecen algunos renglones donde no están contempladas nuestra música, pero sí aparece cumbia, vallenato, reggaetón, pero no aparece joropo venezolano, no aparece tambores venezolanos con la gran variedad que existe. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba chamo que iba al colegio, decían, tú bailas tambor, pero después me di cuenta que no era un tambor, que cada estado tiene cuatro y cinco tipos de tambor, y que cada... Que se baila de manera diferente. Que se baila de manera diferente. Y que tienen otra instrumentación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sembrar nuestra cultura. Sembrar en los colegios, en nuestra educación, esta cultura para que no sea una moda, o sí, que sea una moda permanente, que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, así como del café, como de la arepa. Esto es otra cosa también que nosotros pudiéramos sacarle muchísima provecho. Fíjense, el jefe de Estado también hacía énfasis, y de hecho le hacía un llamado a propósito de que usted hable del tema de formación. Y tiene que ver con que la cultura vaya a la escuela, y haya ahí desde pequeños, de los niños de pequeños, haya ese proceso formativo, y ese tema del sentido de pertenencia por lo nuestro. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo va a trabajar esta gran misión Viva Venezuela? En función a eso, desde pequeños, llevar a las escuelas el tema formativo, nada más que no sea como un acto de fin de año, que baile un tamunangue, o que baile un joropo, no, que sea algo permanente, que la persona, o que el niño, desde que está en la escuela, sienta esa necesidad por la cultura y por lo nuestro. ¿Cómo se va a trabajar aquí? Bueno, eso es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, por supuesto, en todo el currículo, en todo ese sistema curricular tiene que estar nuestra tradición. La cultura va a las escuelas, va desde un simple concierto en una escuela, hasta enseñarle a los niños desde el principio, desde la BC, qué es un cuatro, qué es el joropo, qué es el tambor, cuáles son nuestros instrumentos, qué es una manifestación cultural tradicional, qué es un cultor, porque eso también es un tema que está ahorita muy en boga. ¿Qué es un cultor? La persona que realiza esta actividad en su entorno, que no es un artista que se va a montar en un escenario, o por qué no, pero principalmente lo hace en su propio escenario, que es su contexto. Por ejemplo, yo te diría, una persona que ordeña vacas en un ato, ese es un cultor, porque está haciendo un oficio de ato, pero al mismo tiempo le canta a la vaca una tonada, un canto de ordeño. Entonces, ese es un cultor, eso es muy importante que lo sepamos. Incluso, no es algo impositivo, no es que vamos a obligar a nuestros niños a que de un día para otro se pongan un traje de burriquita, sino que también entiendan de dónde vienen, por qué se hace esta tradición, por qué la parranda de San Pedro tiene un hombre que se disfraza de mujer, todo esto que además son historias tan bonitas, que nos identifican como venezolanos y nos nutren como en nuestro día a día. Pues creo que eso es lo que se busca reforzar desde la escuela, porque principalmente, bueno, el primer de contacto con la formación. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué actividades, ya para ir cerrando, van a tener? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero es el censo nacional. Es un censo que se va a hacer abierto, es para todo el público en general, este, principalmente los que están vinculados directamente con las fiestas tradicionales, con la tradición. En ese censo, como les digo, es abierto. Ahí ustedes van a ir viendo las preguntas. Estas preguntas van a ir abriendo otros enlaces que le van a ir dando la posibilidad al cultor que tenga mayor, este, por ejemplo, experiencia. Este, se va a ir catalogando dependiendo de cuáles son sus años haciendo esto, su experiencia. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? El 2 de marzo hasta el 20 de abril. Importante. En todas las plazas Bolívar de Venezuela, sí. Bueno, listo, a partir del 2 de marzo, entonces, este censo de la Gran Misión Viva Venezuela en todas las plazas Bolívar del país. Gracias por habernos acompañado. Javier Marín, promotor de la Gran Misión Viva Venezuela. Amigos, nos despedimos. Hoy es viernes. Gracias por habernos acompañado. Siempre con una sonrisa que ahora le va bien. Será esta mañana. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana.